Bueno, muy buenos días para todos. La verdad, hoy hicimos un conversatorio con estos docentes de primaria del sector rural porque ellos querían conocer los detalles de los nombramientos y de cuántas plazas habían nombrado y cuántas estaban disponibles. Hoy les hemos dado un parte de estadísticas para que ellos sepan que cuando se hizo el concurso teníamos 68 plazas en oferta. Entonces, de esas 68 plazas en oferta que se hicieron en su momento en el año 2022 hasta la fecha, hasta hoy, hemos nombrado 74 docentes del área rural de primaria. Lo que quiere decir que estamos cumpliendo. Esa diferencia que hay de otros nombramientos es porque la nómina docente tiene unas novedades. Las plantas se mueven. ¿En qué sentido? En que tenemos pensionados, en que tenemos pensionados por invalidez o por salud, tenemos fallecidos y entonces se va moviendo la plata. En la medida que la planta se mueva, pues nosotros, de acuerdo a la necesidad del servicio, se va ubicando el docente que venga en lista de elegibles en el puntaje correspondiente. Hoy le hemos demostrado a los docentes que quedan en lista de espera que se ha hecho el trabajo correctamente, que se ha cumplido con la ley del mérito. Se pudieron despejar dudas frente a algunas inquietudes que teníamos. Sin embargo, pues nos sentimos un poco como desalentados en el sentido de que Barranca Bermeja necesita profesores para el área rural. Profesores, pues que estamos con todas las ganas de poder ejercer nuestra vocación para lo que estudiamos, pero lastimosamente, pues Barranca Bermeja no cuenta con esa cobertura porque hay niños que no están asistiendo al colegio. Sin embargo, pues sabemos que hay profesores que han renunciado en el trayecto. Sabemos que también hay traslados. Sabemos que también debe de haber de alguna u otra manera la necesidad para nosotros. Entonces nosotros vamos a seguir en el pie de lucha porque así es como se obtienen las cosas. En la reunión, pues sí, estuvimos escuchando todos los argumentos que nos brindaba el equipo de la Secretaría de Educación. Sin embargo, nosotros vamos a mantenernos ahí con la viva esperanza de que vamos a poder ser posesionados. Gracias. Gracias.